Bueno, muy buenas mis gentes, ¿cómo estáis? Arranca otro día en Buenos Aires, ayer ya se hizo de noche, por eso no grabé más Pero hoy vamos a volver a grabar el subte y esta vez al zoológico Acá mucho comercial Por acá pasa los tres ¿Quién es el subte o el tren? Nos vamos a... ¿Dónde está Plaza Italia? Plaza Italia... Ahí está, acá, acá estamos que bajarnos, Plaza Italia Ahí tenemos que irnos, y acá estamos Sí Acá está todo Buenos Aires Y este es el aeropuerto de Aeroparque El aeropuerto donde vamos a visitar mañana Mañana vamos a visitar este aeropuerto Ya que mañana tenemos que regresar a Asunción Acuérdense que yo soy Paraguayo Que yo soy generalmente un paraguayo Y... Vigo en la ciudad Asunción, realmente Yo soy del Paraguay ¿Estás junto? Latimosamente, yo no soy argentino Sí, no soy un paraguayote Hasta aquí Acá hay un puente Sí 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 Claro Sí Y Sí 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 Ya se está haciendo el subter, el subter ya se va. Se está acercando otro subter, estuvimos yo. Ahí está. Pero este viene del otro lado. Este no es como el otro subter que viene de allá. Este viene de allá, la verdad. Ahí me parece ver un subter. Ahí se está acercando el tren. Ahí viene retroceder, por favor. Está vacío. Está muy vacío el subter. ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Rápido! Rápido Acá Así no se puede Así no se puede Tienes que sentar Trajiste tu celular Porque va a subir y va a empezar a comprar Próxima estación 9 de julio Combinación con líneas B y C Estación 9 de julio Combinación con líneas B y C Más de morar Verán Más de morar ¿Para la amor? Sí Más de morar Sí Más de morar Más de morar ¿Qué piensan? Más de morar Tiene una potencia Tiene una potencia Tiene otra potencia De una potencia ¡Suscríbete! Próxima estación, Tribunales Estación, Tribunales Descensa por el lado derecho Sí, sí, pero... Y vos no vas, pero yo sí sabía La mayoría de las vías y las cosas no... Pero bueno, me dio un poco de alcohol A mí como que yo todavía no fui, pero no sé por qué no tomo alcohol Es como que fui confiada que iba a tomar y voy a tomar Como el que dijo acá... Osotras No, 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 no... No, 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 no ¡Gracias! Me leía dos fenómenos y decía, mira lo que estáis me gustando Vamos a ver el domingo Estación Callao ¿Se puede? No entorno ¿Para remar? Pero bueno, dio sus resultados Sí, al menos igual Lo podría dar Bueno, podría haber tomado castel y el último texto de Antónica Pero no el último texto Tomó el primero Bueno, yo te mandé, este es el otro Bueno Bueno, yo... Pues no, acá no vamos a ganar rojo No, no, no vamos a ganar rojo No, no vamos a ganar rojo No, no, no vamos a ganar rojo No, 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 no Chocó un poquito Chocó un poquito Un poquito ¿Cómo es? No, no Música ¿Está poniendo vistas? No, no vamos a ganar rojo Esperamos a dar soluciones Bueno, y ahora se vuelve a el TP No sé qué vamos a hacer el TP No sé si lo vamos a hacer mañana Buenas Me salió lo poco O sea, como lo poco No es comprometida Pero es como que está muy colada Próxima estación Facultad de Medicina Y después Y ahora mismo Igual me acabamos muy confundo A mi hijo A mi hijo No, en la clase pasaba En la clase pasaba Hola, yo ya no le voy a participar más Estación Facultad de Medicina Norma la clase con Mariano Norma la clase con Mariano No sé si se llama Mariano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si no es que lo que es Uy, no lo voy a hallar 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 Tengo una, no lo voy a hallar Es que es una mirada de Paolo Chaba Tomando mate No sé si no es que lo que es No es peor porque no me dice tomarme Y me mate coció Todas las mañanas Bueno Pero, ¿viste? Ay, ¿viste? Chicas así Tienen que ser más joven Línea Ya no es que sea después Oh, está ahí solo Próxima estación, Pulverón, combinación con línea H. Más información www.cdc.com.br Estación Cueyrredón, combinación con línea H, descenso por un lado derecho. Sí, sí. ¿Y ella dijo? Ay, ¿viste que es verdad? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Bueno, en el título intermedio hay una, hay una, hay una, hay una matriz de este que es el curso, la teoría de la web, que da, eh, tiene, hay una matriz de creación y un alt y bajo que explica bien, así como se hace. ¿Qué se hace? No, 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 no. No, no, no. Próxima estación, Agüero. Estación Agüero 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 Estación Agüero